Bueno, esta categoría nos lleva hacia la televisión que brinda servicio y que ha sabido interpretar las necesidades de la gente y ha logrado dar respuestas. Y los nominados son... Programas de servicio. ¿Qué quedás en Cuestión de Peso? Cuestión de Peso, en Demol, el 13. Hay como varios factores, ¿no? No puso en práctica y repitió el tema del registro de comidas. ¡Belleza, nene, belleza! Cocineros argentinos. Capó. ¡Una barbaridad! ¿Qué significa los unos y los otros? Los unos y los otros. Mandarina. América. Al otro le pasa con temas que jamás imaginamos. El camino va a ser difícil. El emprendedor del millón. En Demol. Telefer. El desafío ya está en marcha. Un nuevo emprendedor está por aquí. Y ahora sí. El emprendedor es cocineros argentinos. ¡No, tío! Cocineros argentinos, Capó. Telepública. Una página que nos alerta con elaboraciones económicas y recetas, no se hace exclusiva sobre los hábitos alimentarios de todas las regiones del país y diferentes técnicas para la elaboración de los platos más ricos y saludables. El chef Guillermo Calabrese está acompañado por Jimena Sainz, Juan Ferreira, Juan Ferrara y demás invitados especiales. Es una cosa increíble. La verdad que... Fuerte el aplauso para estos cocineros argentinos que todas las mañanas nos enseñan a comer mejor. No me bajé los brazos. Fueron el camino más largo. ¿Cómo van a ser? Dios mío, no ir a por ahí. Hay que treparse. No, no, hay que treparse. Hay que treparse. Hay que treparse. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! I love you, papi. Bueno, fue una entrada distinta. Sí. Muy bien. Llegaron, llegaron. La salió. Bueno, señoras y señores, realmente estamos muy contentos, muy llenos de orgullo. Somos apasionados por lo que hacemos. Lo hacemos realmente todos los días con mucha pasión, con mucha dignidad, con mucho profesionalismo. Queremos agradecer a Capit, queremos agradecer a la televisión pública, queremos agradecer a la productora Capou, y para todos aquellos que nos siguen a diario, sepan que lo hacemos en serio y comemos en serio, y así estamos. Muchísimas gracias, eh. Gracias. A toda la televisión pública, la verdad que es un privilegio hacer un programa de servicio, y a toda la gente del país que nos brinda, que nos abre las puertas cada vez que viajamos, y es un placer realmente darle de comer a todos los argentinos. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y con mis hijos, por supuesto, Lucio y Luara. Hace cinco años que venimos recorriendo todo el país. Todos ustedes que están del otro lado, ahí, en cualquier rinconcito del país, todos ustedes son parte de este premio. Hacemos cultura, hacemos gastronomía, damos servicios, estamos más que contentos por este maravilloso premio. A Sebastián Cirulnik, a Juan Pablo Abay, a Mariano Fernández, a Agustín Zacanel, a Lucas, a Lucas Rainel, y a todo Capou y a toda la televisión pública, muchísimas, muchísimas gracias, porque la verdad nos dan la oportunidad de hacer este programa que amamos. A seguir cocinando, porque todos somos cocineros de Argentina.